La Comandancia de la 30 Zona Militar informó que durante los cateos realizados en el marco de la Operación Tabasco Seguro, en las cercanías de la Villa Playas del Rosario, se aseguraron 34 vehículos. En su reporte, el ejército enfatizó que dichas unidades eran utilizadas por quienes calificó como delincuencia organizada. Agregó que, de los 34 vehículos, algunos presentaban reporte de robo y destacó que se localizaron dos unidades blindadas y una camioneta tipo patrulla de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, presuntamente clonada. Aunado a ello, también se aseguraron cuatro motocicletas, un arma corta, cargadores y municiones para diferentes tipos de armas, así como equipo táctico, dos predios, una casa de seguridad que también funcionaba como centro de monitoreo tipo C4 y un taller mecánico con vehículos robados. Cabe mencionar que, en el informe oficial, no se reportan personas detenidas durante los cateos.